Y es que yo ya no quiero seguir Me cansé de tener que fingir Si cada noche contigo fue mala Tengo que confesar que al final ya Sin ti me va mejor Sin ti me va mejor Ya no me siento solo Ya no sufro, no lloro Sin ti me va mejor Es que sin ti me va Me va muy bien, me siento bien No regresé y es que de esa vida me cansé So bye bye Que ya no quiero tu atraso Y de seguir viviendo en fracaso Ya no te hago caso Se ocurre y sigue tu camino No serás quien determine mi destino Sé que fuiste un instrumento Y en tu juego que ya no te miento Pero fuiste solo del momento Fuiste solo una atracción De perdición y adicción Que al final termino en bendición Y redención Soy muy tranquilo hacia la meta Cada día entendiendo que... Sin ti me va mejor Sin ti me va mejor Sin ti me va mejor Ya no me siento solo Ya no sufro, no lloro Sin ti me va mejor Es que sin ti me va Hoy confieso que mi vida es diferente Que las ganas que me daban ya salieron de mi mente Ya no vivo en el infierno que vivía Llegaste a mi lado cuando todo parece que se acababa Se terminaba que no podía De cuando oscurecía fuiste tú mi compañía Aunque solo me encontraba en una calle sin salida Fuiste tú el que cambiaste el rumbo de mi vida Fuiste paz, me diste amor y nuevas fuerzas Tenerte a mi lado será mi recompensa No seguiré esclavo de mentiras del pasado Con solo estoy seguro de que... Y es que yo ya no quiero seguir Me cansé de tener que fingir Si cada noche contigo fue mala Tengo que confesar que al final ya Sin ti me va mejor Sin ti me va mejor Ya no me siento solo Ya no sufro, no lloro Sin ti me va mejor Es que sin ti me va Sin ti me va bien Me va mucho mejor Es más No te necesito No hace falta Louie E Triple 7 No te necesito 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 Gracias.